Debido a una reunión que mantuvimos con la Secretaría de Políticas Universitarias la semana pasada, precisamente con la directora de presupuesto, Anabela Celaya, hubo novedades con respecto a algunos fondos de otros gastos, serían los gastos de funcionamiento que nos debían, precisamente es la cuota de febrero, la de marzo y mitad de planilla B, que ingresaron la semana pasada a la universidad. Con eso se pusieron al día, con lo que es gastos de funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que tanto enero como febrero la cuota está desactualizada. Nos deberían haber ingresado 7 millones y medio más o menos y nos ingresaron 5 millones y medio. Lo cual fue mi consulta y la respuesta fue sí, o sea, esa diferencia se perdió, pero con esta mitad de planilla B, que son 3 millones y medio más o menos, es como que también hicieron un juego en el sentido de decir, bueno, pierden por un lado y les enviamos porque eso era de diciembre, pendiente, que creíamos que no lo iban a mandar. Yo creo que, bueno, es bueno debido a la situación que la universidad se estaba generando últimamente con respecto al envío de fondos. Dijeron que se va a normalizar porque ahora nos estarían debiendo solamente a abril. Y después, bueno, otras novedades con respecto a los convenios, precisamente dos convenios que eran de los no docentes, uno de TDA y otro de otros cargos, que nosotros los habíamos presentado, la rendición, y no había respuestas con respecto al giro de los fondos. Dijeron que estaban analizando universidad por universidad, que era un trabajo muy lento y que ni bien tuvieran controlado esas rendiciones nuestras, iban a girar los fondos. Así que, bueno, estamos a la espera de esos giros porque actualmente esos cargos se está haciendo la universidad con recursos propios y los está bancando. Y más allá, lo bueno, lo positivo fue tener otro contacto, que es la directora de presupuestos, por cual cualquier cosa consultar de ahora en más si tenemos algún otro inconveniente.